A ver, pensé que me pedí a Diego, dile a usted, Cristiano Belcho. La Intendencia de la Valleja sigue avanzando en obras de fortalecimiento institucional. Seguimos avanzando, gobierno de la Valleja, un gobierno de oportunidades. Voy abajo con Sebastián Pastorino. El equipo parece que le responde a Cano porque está mucho más sereno que en el primer tiempo. Viene Chaine además, Sebastián. ¿Cómo, Gerardo? Se viene Chaine también en la Valleja, a la cancha, ¿no? Sí, sí, en cualquier momento puede llegar. Ataca a la Valleja, la pelota para Germán, ¡hay un rebote! ¡Gol! 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 Y la Valleja de Germán Fernández, parecido al desfalto, entra a la Valleja, y lo parecido es esto, le pega violentamente. El hombre lo descoloca Ragaire, se mete sobre la izquierda, a los 7 minutos del segundo tiempo, el número de la suerte, en un partido que estaba equilibrado, y en un partido que nada menos es para nosotros, la final del mundo. Es el primer tiempo de los 180 minutos que se van a jugar, Germán Fernández. Se había complicado para pararla, para descargar, para rematar al arco. Toma pavo y tu tía Gregoria, dice él, mete lo más importante de la noche, el gol del empate. Y me acuerdo del historiador Alejandro Romillo, que dijo, un 2 de abril, la Valleja nunca perdió, y en un partido parejo, a los casi 9, el Lava está empatando el partido, 1 a 1. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. En la final de los desvíos, Germán le quedó en la puerta del área, no titubeó en prenderle cartucho, se desvió en el camino, se le desvió completamente a Regueira, que quedó sin posibilidades como el Gato en el primer tiempo, y la Valleja lo empata, 1 a 1, es un buen resultado para la final, pero hay que seguir.